El estado de las fuentes hídricas a nivel Colombia es crítico, debido a factores como la contaminación, la crisis climática, el calentamiento global, entre otros motivos. Han hecho que esas fuentes hídricas se encuentren en sequía, que se encuentren también contaminadas por agroquímicos, por residuos industriales, por aguas residuales maltratadas, entonces realmente el estado es bastante crítico. Esta temporada de lluvias, pues los caudales vuelven y aumentan, pero lo que hemos tenido en los últimos años ha sido más bien escasez de agua, que eso incluso se vio reflejado en varios municipios que tuvieron que hacer cierto racionamiento. Urrao no está absento de prácticas ambientales irresponsables, que tienen un impacto grave sobre los afluentes. Según algunos estudios, cerca de más de 300 municipios han tenido problemas por sequía. De casos específicos aquí en Urrao también vemos que es común, ya tristemente, ver cómo se siembran alrededor de las fuentes hídricas, cómo no se respeta ni siquiera lo que la ley pide, que sean mínimo 30 metros alrededor de las fuentes hídricas. Y eso ha hecho que la contaminación por agroquímicos, especialmente en nuestro municipio, sea muy alta. Y también hay casos aquí en Urrao de ciertas empresas que no hacen correctamente el vertimiento de sus aguas residuales, y eso ha generado un impacto en nuestros ríos. Para el 2021, según un informe del Banco Mundial, Colombia no se vería afectado solo en el ámbito de la escasez del recurso hídrico, sino también en el deterioro de la calidad de este. Cabe recordar que, aunque el 70% de la superficie del planeta es agua, solo el 2.5% del agua es dulce, y menos del 1% está disponible para el consumo humano.